Alderiques de Asturias ¡Asturiano! ¡Liño oficial! Remató aquí en la plaza de la Catedral de Ubiu una manifestación histórica por la oficialidad del asturiano. Paez que ya llegó la hora y aquí en Alderiques de Asturias estuvimos presentes. ¡Asturias! Que ve que hay gente con la que no quiere estar y cree que todo lo que lleve, favorecer lo mismo que ellos, lleve a la escontra de España y la su identidad. Pero yo creo que lleve parte de la nuestra identidad. Como asturianos y como españoles, la nuestra lengua, la que se habló desde siempre. ¡Oficialidad! ¡Oficialidad! Bueno, histórica en el punto de vista tanto de Siente como de participación de músicos asturianos. Llevo varias ya y nunca vi tanta implicación en el punto de vista gaiteril a les manis por la oficialidad. En la iniciativa Pueblo Estudiano, pues hacemos una evaluación muy positiva. Plata claro que hoy hay un día en el que se da un salto importantísimo en el número de personas que están aquí en un vídeo manifestándose por la oficialidad y que no hay más que representar la gran mayoría social que en este momento sofita la reforma del estatuto para que la oficialidad sea una realidad por fin después de tantos años de espera. Y los derechos lingüísticos de los asturianos y la protección del patrimonio cultural que se ponga en un idioma pues se reconocen a través de la única vía que existe en la Constitución Española en este momento que llega a través del artículo 3.2 que llega la oficialidad. La verdad que estoy un poco emocionado porque hacía años que no había tanta gente junto puxando por este tema. Siempre veníamos a Mani de les Yetes los dos milers habituales y ahora ya ves, paisanos mayores, mulleres, neños, de toda triba de gente. Entonces yo creo que sigue el camino ya, que vamos ya viendo el final del túnel por fin. Es importantísimo ya para acabar con los problemas legales y que venga la oficialidad y que podamos vivir libres y en igualdad, seamos, falemos lo que falemos. Y es imparable y la Mani está tan claro que estoy imparable, vamos a tener la oficialidad cuanto antes. La Asturiana está el día a día, más o menos castellanizado, pero es parte de la nuestra vida diaria y con las ordenanzas que se aprueben nadie tiene ningún problema, pero bueno, hay los que todavía no están por la democracia, pero no desea de ser democracia la oficialidad y los derechos lingüísticos. El que nos presta mucho es que el gallego estreno se trate al mismo nivel en pedigualdad con el asturiano, que parece que es una cosa que ya hay tiempo que tenemos conseguida, pero pienso que este tipo de movilizaciones tan grandes también ayudan a que el resto de Asturias conoza nuestra realidad y entenda que no se puede dar una solución democrática a esta cuestión sin tener en cuenta a la otra realidad lingüística de Asturias. ¡Va bien años que nunca tenemos delantra un momento como este, decisivo y que asunta al nervio y linfotu de de esas generaciones que quieren ver, por fin, cómo es que amplia el futuro para los derechos de las personas que falamos, asturiano y gallego-asturiano. Pero mucha gente lleva décadas luchando por defendela, siente que deseó atrás la vergüenza y el sentimiento de inferioridad y que quiere que ese matrimonio siga vivo y transmitiéndose de generación en generación. La gente que estamos aquí venimos de esa tradición reivindicativa y orgullosa de lo nuestro, no porque sea ya mayor, sino porque ya es nuestro y somos nos quienes lo tenemos que defender. ¡Viva con la oficina! 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 Si canto, dicen que canto, si lloro que tengo pena, la gente mermura, demanda, mermura cualquier manera, yo la vi y ella me miraba y a la mano una se arrañaba Alderique es de Asturias Falamos de Asturias y Nasturiano